Me va a salir algún buen personaje en este juego Vale, ok Papi, ¿qué tú haces? ¿Cómo? ¿Qué tú haces? ¿Vamos a ponernos a trabajar? ¿Cabrón? Sí, tú, vamos, cabrón, hay que hacer billetes, hay que trabajar Hermano, cuando tienes razón, se dice el punto ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? La pampara en llama, tú sabes, ¡dímelo a Ritz, cabrón! Aquí estamos, cabecitas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo del canal Hoy los reyes con los dioses, los de verdad Los verdaderos reyes de maleanteo Conexión Villaverde Miami ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal y todo? Todo bien, papi, ¿cómo está todo por allá? Bien, tío, tenía ganas de hacer cosas contigo De hecho, la gente lo pedía, la gente me decía Bro, ¿cuándo grabas con Ritz? Bro, ¿cuándo haces una canción con Ritz? Cuidado, cuidado los bo, los bo, cuidado, poca broma Cuidado, no se puede dar detalles, papi, todo callado No se puede dar detalles, vamos poco a poco Vamos hablando en bajita, flow peruano Ya tú sabes Tenéis un vídeo en el canal de Ritz, abajo en la primera línea de la descripción Ya sabéis que siempre le hago muchas referencias Porque me gusta hacer referencias a la gente que consumo A la gente que veo, a la gente que me cae bien Por lo tanto, en su canal tenemos un vídeo juntos Y el de hoy, hermano, espero que te guste Yo creo que nadie lo ha hecho de reggaetón Y es un quién es quién ¿Sabes lo que es y quién es quién? Sí, básicamente yo te pongo aquí en la pantalla Y tú no puedes mirar quién yo te pongo Y yo trato de hacer cosas para que tú averigües quién es Básicamente las reglas son Tenemos una imagen que todo el mundo va a poder ver Entonces tú a cámara Mientras yo esté girado Dirás quién es el personaje que tengo que adivinar yo Y al revés Ya Cada uno Tenemos tres preguntas Por ejemplo ¿Es muy blanquito? Y no es blanquito Vale, pues otra pregunta ¿Es rubio? Vale, no ¿Sabes? Y así con tres preguntas Mejor de cinco puntos, hermano ¿Cómo te ves? Duro Perfecto Vamos para allá Ya sabéis, seguirle todos en su cuenta de Instagram En su cuenta de Twitter Si tiene OnlyFans, seguirle en OnlyFans La verdad Contenido brutal Vale, cuando tú me digas me doy la vuelta, ¿eh? Dale Vale A ver ¿Mi personaje tiene gorra? Sí Ah, cabrón Te va a ser muy... Sí, sí, tiene gorra Tiene gorra Vale, entonces tengo Arcángel Nicky Jam Darei Hermano, hay mucho caigo aquí Ahora que me estoy dando cuenta, ¿eh? Ajá ¿Mi personaje ha sacado álbum este año? Sí ¿2021? Oh, no, no, verdad Que estamos en 2021 No, no, no 2020 sacó álbum Vale, entonces Nicky Jam creo que no Coscuyola tampoco Estamos entre Papi Arca y Darei Ajá Me la voy a jugar No, ¿tienes otra pregunta? No, me la voy a jugar Ajá Hemos venido a jugar, tío Yo venía aquí con las pistas Yo venía aquí all in Y me la voy a jugar a que es Papi Arca Correcto ¡Diablo! ¡Cabrón! ¡Correcto, cabrón! Cuando viste lo de la gorra Yo dije ¡Ay, cabrón! ¿Para qué cogía que con una gorra? Si no me hay como cuatro cabrones Que tienen una gorra Vale, ya lo he enseñado a mi hermano Ok Vamos para allá Vamos a ver Ok ¿Tiene barba? Uf Te diría que a ver Barba así en plan Como la que tengo yo No, ¿sabes? No Yo voy a decir que no, ¿sabes? Vamos a dejar claro Que barba es que Se nota Se ve bien en cámara, ¿vale? Ok Canta trap Es mucho más de reggaetón No lo he escuchado mucho cantar trap Es más de reggaetón ¿Sabes qué te quiero decir? Un reggaetón Tiki tiki Un reggaetón tiki tiki Reggaetón de discoteca Y no tiene barba Y no tiene barba Pero por lo que me empezaste a decir Tiene pelito ¿Verdad? Tiene pelito en la cara Tiene pelito Tiene pelito Tiene pelito en la cara Tengo una pregunta más, ¿verdad? Sí Ay, Dios mío ¿Tiene gorra puesta? No tiene gorra No tiene gorra Te queda Daddy Yankee Tego Ok, pero Yankee no tiene nada en la cara Y lo sé porque se hizo un tratamiento Y todo para que no le crecieran pelitos en la cara Por eso no tiene granito Hostia, ¿en serio? Lo dijo en una entrevista Sí Él se hizo un tratamiento Para que no le crezca peloso Yo sé que Yankee no puede ser Porque ese cabrón no tiene Ni un pelito en la cara ¿Wissing? Sostiene Oh, Wissing ¿Tiene cobleones? ¿Y quién más por aquí te diría yo? El iPhone no tiene gorra Pero como si la tuviera La verdad es con el pelo, tío Ok Chencho ¿Quién? Chencho A ver, voy a comprobar Vamos a mirar el bar ¡Eh! Me la jugué un poquito, te juro Yo dije, ay, amores, Wissing Yo, ay, Dios mío Hermano, triple sobre la bocina, ¿eh? Sobre la puta bocina Te leí, te leí la mente Buah, qué cabrón Dale, mírate Vale Eh... ¿En quien estás pensando Lleva gafas de sol? No ¿El cantante en el que estás pensando Es una chica? No ¿El cantante en el que estás pensando Está sonriendo en la foto? No Madre mía, ya me ha enseñado lo que he preguntado A ver, ¿el no tiene gafas de sol? ¿No es una chica? No No Y no está sonriendo en la foto Y casi nunca sonríe en su foto Vale, J-Biden no creo que sea Zion, imposible Rabo Alexander, si sonríe en embarazo Ajá, sí No lleva gafas de sol Piensa Alguien que siempre está serio En casi todas las fotos siempre está serio Pues te voy a decir, hermano Que estoy entre Eh... El Grinchy Y Nicky Jam Ok Y Nicky Jam estoy entre ellos Bueno, aunque Aunque en Mike Tower Tampoco le veo mucho sonreír, ¿sabes? Ajá Acuérdate de quién te está preguntando ¿Cómo, cómo? ¿A cuenta de qué? Acuérdate de quién te está preguntando Acuérdate de con quién tú estás haciendo el video Y a lo mejor así, más o menos Se te hace más fácil A ver a quién es Hombre Si me dices eso Si me dices eso No queda otra que decir Brian Mayer Pero Brian Mayer no está aquí, ¿no? Ay, broma No, Michael Es John King Let's go Ese mismo Más fucking duro Tú sabes, cabrón John King, baby Cuando dijiste Brian Mayer Yo pensaba que tú nos estabas jodiendo Y me asusté El corazón se me cayó Voy a enseñar la cámara Ok Y ya te puedes girar 2-1 de momento vamos, ¿eh? Ok, ya So ¿Tienes pelo largo? Sí Te voy a decir que sí Es que aquí están todos muy calvos, en verdad, ¿sabes? Bueno, muy calvos Que tienen el pelo corto Pero Se diferencia So básicamente Se diferencia ¿Sabes? El pelo corto y el pelo largo Se diferencia Diríamos que tiene largo ¿Canta Dembow? Ha cantado una vez Dembow Creo Ah, ah Uy Y te voy a decir después cuál De esto ha reaccionado a esa canción Una canción de Dembow Tiene pelo largo Tengo una pregunta más, ¿verdad? Tiene una pregunta más Uf, ok Yo sé No, no Es que es Tres o cuatro gente Nada más Porque pelo largo Pero ha cantado un Dembow Eso no puede ser el alfa ¿Tiene la voz Ronca? No Y ha cantado un Dembow En la canción de Dembow En la canción de Dembow Bueno, sí, sí Sigue, sigue, sigue Es Raúl Alejandro No ¿Sabes qué canción te digo, tío? La que sale 26 Oh, ya, 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 sí Coronado Coronado, Rimi Ay, cabrón Dijiste Dembow Entonces Yo dije Raúl Porque Raúl Alejandro Tiene una canción Dembow La canción de Dembow 2020 Es verdad, tío Yo he pensado mismo En esta Ve duro Porque si no, gano No podemos ser amigos Tienes que ir a A fuego marquete No sé si escribí el nombre bien Espero que lo escribís bien Porque Si no me van a matar En los comentarios Pero La pregunta que tengo pensada Desde Desde antes Que se me ha ocurrido Digo ¿Es una leyenda del requetón? No No Pero Está muy buena esa pregunta Está muy buena esa pregunta Pero no lo es Me gusta, me gusta la pregunta Voy a reciclar una pregunta ¿Tiene gafas? No tiene gafas ¿Es una chica? No es una chica No te lo voy a hacer más fácil, papi Tú me entiendes Tú Ya Hiciste las tres preguntas Suéltalo Cabrón, te lo juro Que si lo adivinas Te digo Estoy entre El iPad Ajá La vez no lo considero Tanto como leyenda ¿Sabes? O sea, es muy bueno Ajá Si no, yo tampoco Uff Es que yo creo que aquí Estaría entre El iPad Y J. Willer Porque se me queda Sion y Lennox Tío Y Sion y Lennox Son leyendas Son leyendas Son leyendas Yo te lo voy a decir J. Willer Es que en verdad Cuando has dicho No sé si lo estoy escribiendo bien Digo ¿Quién cojones Te estará pensando, tío? ¿Por eso lo adivinaste? Lo he adivinado por eso, tío Si no te digo Te digo El iPad Cabrón No, pero Es que No sé si J. es como J. Co Que lo escribí con J. H. A. No, es sin H Creo J. A. Y Willer De W. W. H. E. 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 S. Creo que lo escribí bien Entonces Cabrón Pero ¿Cómo? Duro Tú sabes que aquí No, no, cabrón Tú estudiaste esto Anoche Tú lo estudiaste Estaba viendo Todas las fotitos Es decir Ok, espérate Si digo esto Entonces Se quitan Tienes Si hago esta producto, entonces nada más me quedan tres para escoger Tú estudiaste esto, cabrón No, 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 yo a lo mejor en otras cosas sí, pero ahora aquí no Vamos, si te parece bien, vamos a intentar llegar a las cinco ¿Cuánto vamos? Tres, uno Hacemos una muerte súbita, una muerte súbita El que gana esta ronda, pa' casa, ha ganado El que gana esta ronda se lleva la copita Las copitas de boss La champion La dejo aquí Y el que gana esta ronda, juego Empiezo yo y acabas tú Ok, dale Ya está mi hermano Ok ¿Tiene una gorra? No Ok ¿Ha sacado algo este año? Sí Sí, uff Uff Es que tengo que, que tengo que La última pregunta, a ver, a ver, a ver ¿Es una leyenda? ¿Tú qué considerarías leyenda? Por saber más que nada No sea alguien que caiga, hecho su propio movimiento Y que caiga inspirado a otra gente Que tú lo mires y tú dices Ese es el más duro en eso Leyendas te digo, Tego, Don Omar y Yankee Esas serían las leyendas ¿Vale? Por así decirlo Claro y... Los demás pues están por debajo de ese nivel Por así decirlo No es una leyenda pero va a pasos agigantados Puede ser Michael, puede ser Raúl Bueno, Raúl no ha tirado Dembow So, Michael, eh... Yo iría un poco más arriba que Michael O sea, un poco más arriba, por así decirlo O sea, más arriba de que son más leyendas que Michael Lo que pasa es que está peor decir que hacen números de leyendas ¿Me explico? Hacen números de leyendas y ha estado en un Dembow Tiene que ser... Bad Bunny ¿Estás seguro de tu respuesta? ¡Aaah, cabrón! Tú me dices que sí has sacado algo este año Sí, es casi una leyenda Bajo mi punto de vista Eso es Anuel Osuna Pero Anuel Osuna... Está entre esos dos Te lo dejo ahí, está entre esos dos Está entre los dioses Yo no, es Anuel en un Dembow No, eso tiene que ser Osu ¿Te quedas con ese una? Sí, cabrón Porque no puedo pensar en qué Dembow ha estado Anuel Con silenciador, con el iPad Oh, shit Mírate El cantante es Caibo Sí Vale ¿Lleva gafas? No ¿El cantante tiene cuatro babies? No Vale, entonces me quedo entre J. Byvin y Kendo Kapon El cosco es Caibo también Me voy a quedar con J. Byvin, man En honor a la ciudadera Pero Arca no tiene pelo tampoco Y no lleva gafas Pero J. Byvin Me quedo con J. Byvin Ok, bueno Era Kendo Era Kendo Kaponi, tío La puta La mando a pistar de Jordan Cabrón, cuando tú me hiciste la primera pregunta Que si era Carbo Ya yo dije Ya cabrón La adivinó Lo dejamos en un empate Firmamos la paz La verdad que ha quedado un vídeo competitivo Ha quedado un vídeo bacano Y bueno, ¿qué te ha parecido estar aquí, cabecita? Perfecto, papi Me encanta, me encanta Quiero mucho a las cabecitas Siempre que se meten en el chat mío de Twitch Y en los comentarios En los DM Los quiero mucho Tú me entiendes Estos fanáticos son reales Hasta la muerte, de verdad, papi Bueno, pues bro, tío Ya sabes que cuando quieras Estás invitado Ya no solo aquí Sino a mi canal de Twitch A jugar un Yo qué sé Un Fortnite Lo que tú quieras Al igual cuando me necesites Estoy ahí A pie del cañón Con la folie Lo que haga falta, tío Siempre, papi Ya tú sabes Aquí va lo que sea, mi hermano Muchísimas gracias por ver este vídeo Espero que te haya gustado mucho Abajo en la descripción Como ya sabéis Vídeo con Ritzi Un poquito más ahí Metiéndonos en música Estudiando punchline Va a ser de locos Así que apoyarle Y demostrar que los cabecitas Somos bacanería Nos vemos en el próximo vídeo Suscribiros a tu canal Genchi Más fucking duro